esta aplicación que se llama que es para ver vídeos supuestamente dice que si ves vídeos te pagan 5 dólares te pagan 35 dólares hasta 50 dólares hoy quiero decirle que esto es totalmente falso esta aplicación es totalmente falso no se coman no coman de cuentos yo llevo 7 días entrando a la aplicación kuwait solamente te pagan nada más por ver vídeos te pagaban un peso por cada por cada vídeo un peso y así iba aumentando el valor si tú le das aquí acá hay una bolita que se llama kuwait bonus esa bolita únicamente dura nada más cuatro días cuatro días viendo vídeos tres vídeos por cada minuto si tú le das aquí donde está la bolita aquí te muestra aquí en la parte de acá donde dice kuwait gol guay gol es donde se acumulan los puntos o los pesos que tú ganas por ver vídeo hay vídeos que valen 300 pesos 400 pesos mil pesos 200 pesos pero en el momento que tú lo vas a cambiar a saldos colombianos solamente te da un peso 23 pesos yo tenía aquí donde dice kawai gol tenía 20 mil supuestamente 20 mil pesos pero cuando los cambien me dio 897 pesos para que ustedes que esto es una estafa igualmente cuando van a retirar el dinero que supuestamente ustedes tienen por ejemplo aquí dice que tengo un saldo de 800 pesos aquí les muestro esta es la parte donde ustedes utilizan para retirar el saldo que tienen ya para retirar por ejemplo aquí tengo 897 pesos pero si ustedes dan cuenta donde dice seleccionar la cantidad de artilleros si yo tuviera 400 mil pesos 300 mil pesos no me va a dejar sacar esa cantidad aquí nada más permite sacar mil dos mil cinco mil hasta diez mil ese es el monto que puedes tú retirar de la aplicación kuwait si tiene más de 100 mil 200 300 no te la va a dejar sacar porque ese no el monto no permitido únicamente estos tres montos que tú ves aquí son los permitidos por kuwait para retirar aquí también te permite hacer retiros a través de recargas a tigua virgin a claro digo claro y movistar también solamente recarga de mil dos mil cinco mil y diez mil nada más no hay más recarga entonces no se dejen estafar por esta aplicación que se llama kuwait esta es una aplicación que te estafa solamente te deja ver vídeos o te deja cobrar videos durante cuatro días después de cuatro días se desaparece esta bolita que tú ves aquí se desaparece y ya no puedes no puedes tener dinero para poder tener dinero en la aplicación kuwai lo que te toca hacer es te dan un código que es el que tú ves aquí hay un código que se lo mandas a tus amigos o compañeros para que puedas seguir recibiendo dinero aquí te muestran un código este que está aquí este código si tú le envía este código supuestamente vas a recibir 23 mil pesos también es falso porque ellos lo dividen en tres partes los dineros que tú supuestamente vas a recibir los dividen en tres partes voy a mostrar cómo dividen los dineros kuwai cuando tú le mandas el código a una persona que tú conozcas por ejemplo yo le mandé a william el código y me dice si yo le mando el código a william ya no gano 23 mil si no gano cuánto tres mil cuatro mil y seis mil tres mil si él ve por tres días vídeo aquí está por haberse escrito tres mil por ver vídeos durante tres días cuatro mil y por seis días viendo vídeos seis mil pesos estoy después de que tú se te venza el la bolita donde tú puedes ver vídeos para reclamar dinero y eso de un peso dos pesos 20 pesos 100 pesos así que esta aplicación es totalmente falsa no comandé cuenta y no pierdan el tiempo en esta aplicación